Una romería alegre, de reencuentro con la fe. Tras dos años de realizarse casi de manera privada este 12 de octubre, las personas se volcaron a las calles. Familias enteras acompañaron a la Virgen de Zapopan en su regreso a la Basílica. La señora Estela es una de estas fieles católicas que incluso hicieron un sacrificio para agradecerle los favores en los que intervino la morenita. Y cuide toda mi familia, mis nietos, mis hijos, a todos en general. Una emoción muy grande. Sobre todo yo tuve un accidente ahora en septiembre y yo le pedí tanto a la Virgencita de que me diera licencia de caminar. Y gracias a Dios aquí estoy. Y yo le prometí irme descansa. Desde mi casa me vine descansa y me voy a ir hasta la Basílica. Gente que pernoctó para poder recibirla. Otras que caminaron muy de madrugada desde sus casas. Lo cierto es que todos acudieron por la misma razón. Dar gracias y seguir pidiendo la intercesión de la Virgen de Zapopan. Una parte no religiosa pero ya tradicional de estas romerías presenciales son sin duda los ricos panes. ¿Qué tal un pan de Tlaxcala como los que vendió Marlen? Es un pan artesanal que viene cada año aquí a la romería. Y muy vendido, gracias a Dios. Muy bien, gracias a Dios. Aquí ya se acabó el pancito. Con imágenes de Israel Carvajal, Eduardo Aristeo Chávez, Jalisco TV Noticias.